Hoy viene el Endacari a visitar el Jardín Botánico de Santa Catarina. Como alcalde quiero darle la bienvenida a nuestro municipio y aprovechar esta visita para que sepa y para que conozca los lugares interesantes, bonitos y que queremos dar a conocer en Truduscari. Esta visita significa para nosotros el reconocimiento institucional a un trabajo realizado durante muchos años, que se culminó hace un mes en la entrega de unos premios por parte del gobierno vasco y tras una invitación que se le cursó al Endacari, generosamente ha decidido venir a visitarnos. Queremos compartir con él este jardín, queremos que él también sea un embajador más de esta joya del turismo de Iruña de Oca. Queremos que esta visita sea el inicio de una colaboración, que continuemos colaborando con el gobierno vasco para conseguir para Iruña de Oca, para Álava, para Euskadi, un sitio donde merezca la pena estar y donde merezca la pena visitar. A ti también te invitamos a que vengas a conocerlo.